¡Hola! ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que estés genial, que estés pasando un excelente día Bienvenido seas a un nuevo video de Ovi Bike Y el día de hoy vamos a hablar sobre un modelo de botas que se llaman Forma Outdry Que eso está muy buena, tiene tecnologías diferentes a lo que te había mostrado en el video anterior De las botas, la forma Adventure Low Y que de verdad vale la pena que te quedes un ratito, así que ponte cómodo hermano Pero antes de empezar, quiero por favor pedirte que te suscribas aquí al canal de YouTube Solamente tienes que darle al botón de allá abajito que dice suscribirse, que es un botón rojito Le das click y ya con eso estás suscrito a este canal Si puedes activar también la campanita para que te vayas cuando suba un nuevo video Pues también eso estaría genial Y te lo agradecería muchísimo y con eso me motivaría también bastante A poder subir contenido más constantemente Pero bueno, ya no me enrollo más Ahora sí voy a mostrarles lo que les quería presentar desde el principio Las Forma, las Outdry Antes que nada quiero hablarte de la marca Forma es una marca italiana que está fabricando en Rumania la mayoría de sus modelos Pero no con esto te quiero decir que está bajando la calidad No, para nada Te está buscando en ofrecer un mejor precio Y que te pueda ofrecer la misma calidad que te estaba ofreciendo desde siempre Otra cosa es que también esta marca no solamente se dedica a hacer ese tipo de botas Como las que te voy a mostrar Que son más como para ciudad Sino que hacen botas deportivas Hacen botas para enduro Hacen botas para prácticamente todo tipo de moto Y eso la verdad es que está bastante bien Otra cosa es que son botas de mucha calidad Y que te ofrecen a un muy buen precio Pero sin enrollarme más Ahora sí vamos con la intro Y comencemos con el video Ya tenemos aquí las botas Las Formas Outdry Que ya casi se me caen Empezamos con la suela señores Tenemos una suela antiderrapante Que de hecho es bastante lisa Por lo que podemos observar Realmente eso de antiderrapante Deberíamos de checarlo bien Si sí es cierto Pero bueno En este caso Encontramos el logo de Forma En esta parte de aquí El nombre también Que está al revés Mira Forma Nos encontramos también una bota Que está la mayoría de ella fabricada en piel Y lo demás Tenemos un poquito de tela Como por ejemplo en estas partes de aquí Que esta sería como un cubrebotas Un protector de calzado Más que nada Para el tema del cambio de velocidades Obviamente en ambos modelos Nos lo va a ofrecer Para que se vea estéticamente bonita la bota Para que no vayan a decir Oye pues traes uno y uno Pues así como Así como Así no jala Y entonces tela tenemos en la parte de aquí delante Y tela también en la parte de atrás Que eso yo diría que es para la resistencia Pero la verdad es que no estoy seguro del todo Y señores Vamos con las protecciones Tenemos protecciones en la parte de la punta Tenemos protecciones en la parte del talón Y del tobillo también Vean este refuerzo Este como cinturón Que trae en esta parte de aquí Eso es para el tema De la protección Más que nada Para algún arrastre O alguna cosa así Porque muchas veces O sea Nos caemos O nos vamos de lado O algo así Y derrapamos Y nos vamos así O sea Esta realmente está preparada para eso Prácticamente todas las botas Que vengan certificadas Tienen que estar preparadas para eso Deben incluir al menos un castillo O alguna cosa por el estilo Para que cubra el tobillo Porque es una de las partes más sensibles de todas Una de las partes en las que estamos más propensos A pegar también al momento de algún accidente Entonces eso lo tienen que mantener cubierto ¿No? En la parte de la bota nos encontramos Que aquí tenemos nuevamente el logo de la marca de forma Tenemos aquí el nombre Tenemos del otro lado lo mismo Vean Y aquí tenemos una especie de logo O algo así No sé cómo decirle Que dice OutDry Y de abajo dice Waterproof Anteriormente era una tecnología Que se llamaba Drytex Que de hecho Lo mostré en el video pasado Se llama Drytex La tecnología que tienen las Adventure Low Que si no has visto el video Te dejo aquí la etiquetita Para que sepas de lo que estoy hablando ¿No? Entonces ahorita la mejoraron Ahorita ya se llama OutDry Que bueno En este caso dice La etiqueta Que el agua no está incluida O sea Es decir Que son 100% impermeables Y ahorita te voy a leer Lo que dicen las etiquetas Aquí tenemos la otra bota Tenemos las etiquetas aquí Y buscamos la parte Que está en español Que bueno En este caso Está aquí afuerita Y podemos observar Hay varias imágenes Que nos muestran Cómo está funcionando Aquí lo que dice Dice Impermeabilidad absoluta Dice La membrana transpirable OutDry Se lamina directamente A la superficie interna del corte A diferencia del sistema tradicional De impermeabilización Tipo calcetín El agua puede penetrar A través de las costuras Al interior del zapato Con OutDry El agua nunca pasa Al interior del zapato Con lo que aumenta El confort Y no aumenta El peso del zapato Porque eso también Es un detalle Que pasaba Como se filtraba El agua Por las costuras De la bota Y todo esto Pues bueno Obviamente tenía que hacer Una especie de absorción En esa parte de ahí Para evitar que te mojaras Y bueno Aumentaba el peso De la bota Y eso También te lo hacía Un poquito más cansado Menos confortable Por así decirlo Entonces eso es un gran detalle Nos encontramos De igual manera La certificación Que eso es importante Siempre buscas Que estén certificadas Y en la parte de adentro Si abrimos tantito la bota Podemos observar Que toda la bota Por dentro Toda, toda, toda La bota por dentro Viene con las etiquetitas O viene más bien grabado Con lo de OutDry Y dice waterproof En varios lados Entonces Para que te quede claro Que es impermeable esta bota O sea No hay ningún detalle De todas maneras Lo confirmamos Con el botoncito de acá Ya sabemos ahí Que son waterproof Al igual que la bota pasada Que te había mostrado En las Adventure Low Tenemos la plantilla Con un sistema Que se llama Air Pump System Que de hecho En este caso El Air Pump System Consiste en que Como puedes ver Aquí tenemos Aquí como una especie De pues Relieve Por así decirlo No sé cómo mencionarlo Pero bueno En este caso El momento de que vayamos A hacer un cambio De velocidad O que vayamos a caminar Tantito que Tantito que De hecho Estas botas Están fabricadas Para eso Para que las puedas Ocupar del diario Y poder andar Todo el día Si es preciso Y pues bueno En este caso Lo que va a hacer Esta bolita de acá Es que al momento De que vayamos Haciendo algún paso O algo Va a fluir un poquito El aire En esta parte Va a ser así Va a estar Esparciéndolo completo Y por todos estos Canalitos que están acá No sé si se puede Alcanzar a ver Tenemos ahí unas Pequeñas microperforaciones Que eso es para que Filtre el aire A nuestro pie Y no esté sudando Porque lo que normalmente Pasa con las botas De moto Es que sudamos mucho Porque son muy calientes Están con el forro Y todo este rollo Que las hace impermeables Se vuelven así Como que muy calientes Entonces también Ese es un detalle En el caso de la plantilla Aquí nos encontramos Una tela que está Muy rica El tacto La verdad está muy muy bien Y seguramente En el pie se siente Perfecto Y bueno A diferencia de las otras Que te había mostrado No venían de esta manera Pero La verdad está muy buena La forma de sujeción Cómo nos la vamos a poner Cómo está este rollo Cómo se come Pues bueno En este caso Tenemos un velcro En la parte de aquí Separamos Como puedes observar Tenemos la lengüita De la bota Que por cierto Viene totalmente sellada Para el tema del impermeable Ve cómo viene Toda esta parte de aquí Todo lo que se ve aquí Que tiene como Que está hundido Que es lo normal De la lengua Pues bueno En ese caso Viene totalmente sellada Para que no te meta el agua Y los ajustas Como unos tenis normales Con las cuerditas de acá Sin problemas Ya con eso La agarras La amarras Pones el velcro Y queda bien justo A lo que es el tobillo Porque ahí también Entra otra cosa Las botas Son uno de los accesorios Más propensos A llegar a salirse Porque al momento De algún impacto Lo que pasa con nuestro cuerpo Para defenderse Es que se contrae Se hace pequeñito Entonces Lo que normalmente se cae O más bien se sale De nuestro cuerpo Serían las botas Entonces en este caso Quedan bien justas En la parte del tobillo Y eso va a evitar Que se salga Y te pueda hacer su trabajo Que pueda protegerte Que es lo que debe de hacer Entonces la verdad Que es una bota increíble Que es una bota Muy cómoda también Pero al igual Que me pasó En el último modelo Yo no puedo transmitirles Lo cómodo que se siente Porque la verdad Es que son muy cómodas Estas botas La verdad Que la mayoría De las botas De forma que he probado Son comodísimas Y que valen muchísimo La pena Pero yo no puedo Transmitirles a ustedes O no puedo Más bien Encontrar las palabras Para explicarles Que tan cómodas están De verdad Que ahí si ya Lo tienen que probar Ustedes directamente Porque son unas botas Que wow Están muy bien hechas Están bien trabajadas Bien estudiado El tema De cómo deben de ir Cómo funcionan La flexibilidad Ve por ejemplo Eso de la flexibilidad Es un tema importante Para el cambio De velocidades Y todo esto Para el freno O sea todo Todo en general Está bien bien estudiado Y en lo personal Siento que son unas botas Que valen muchísimo La pena Y que están en un costo Bastante bajo Para lo que te están ofreciendo De verdad Porque conozco Muchísimas otras marcas Allá afuera Que te pueden ofrecer Cosas similares A lo que te está ofreciendo De forma Por aproximadamente Unos seis mil Siete mil Ocho mil pesos A lo mejor E incluso marcas reconocidas Muy muy canijas Que te las venden A lo mejor en doce mil pesos Te puedes encontrar Algún modelo así De forma más o menos Que esté Un poquito más abajo Del costo Y que tenga algo similar A lo que tienen las otras Claro que las otras Pues bueno Estás pagando por la marca Más que nada Y por los estudios Que han generado A través de todo el tiempo Porque toma en cuenta Que no es Que la mayoría De las marcas reconocidas No son nuevas Sino que son marcas Que ya llevan muchísimo tiempo En esto Y que saben Cómo está el rollo Cómo hacer una bota Cómo fabricarla Y todo esto Y la verdad es que La resistencia Pues obviamente Tienen que ser muy buenas Como por ejemplo En el caso de Alpine Stars Son unas botas Increíbles la mayoría Nada más que ten cuidado Porque aquí en México Ya están habiendo Muchísimas imitaciones Muchas muchas De guantes De chamarras Incluso de cascos De la marca GB Ya está habiendo Muchísimas Muchísimas imitaciones Y de verdad Con eso sí tenemos Que tener mucho cuidado Porque no es lo mismo Obviamente A lo mejor En diseño se parece Pero en tanto resistencia No te va a servir Para nada igual De lo que te sirve La marca buena Pero bueno señores Díganme qué tal Les gustaron estas botitas Están padres Están más o menos Ahí Dos, tres Más o menos Y las ocuparían ¿O no? Señores Estas botas Están fabricadas Para ciudad Más que nada O sea Ustedes las pueden ocupar A lo mejor Para ir a trabajar O para No sé Van a estar un ratito Caminando O algo así Porque bueno Muchas veces Las botas Son medio incómodas Las de moto Para andar caminando Entonces en este caso Tú te puedes bajar Vas a ir a una aventura Vas a ir al Pocatépez Vas a ir a donde quieras Y tú te puedes bajar Y caminar Sin ningún problema Vas a parecer Que vas con unos tenis Comunes y corrientes Pero Con la protección necesaria Y díganme amigos ¿Qué opinan ustedes De estas botas? ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? Díganme todo lo que tengan que decirme Si tú ya ocupas estas botas Dime qué onda Te Pues Ha sido Satisfactorio El uso de estas botas O a lo mejor no te gustaron Tú dime todo lo que tengas que decirme amigo Que aquí abajito Voy a estar leyendo todo Y de verdad Que también ustedes Dense un Ahí como que un paseíto Por los comentarios A ver qué Qué onda Si está bien Si está mal Si más o menos Lo que quieran Así que amigos Solamente me queda recordarles Que me sigan en mis redes sociales Que son Facebook Twitter E Instagram Que aquí La grabación de pantalla Para que puedan ir a ver Todo el contenido que tenemos Que puedan seguir la página Y que puedan dar like A todas las fotos que tenemos Y solamente Recordarles nuevamente Que se suscriban aquí al canal Por favor Eso me va a motivar muchísimo A que Podamos subir videos Más constantemente Y se los agradeceré Enormemente Así que Cuídense mucho Si tienen alguna duda Ya saben Coméntenme Y nos vemos en el siguiente video Adiós Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!